Vamos en directo a la dirección de la Policía Nacional porque a esta hora el general Rodolfo Palomino revela detalles de una importante captura relacionada con una banda delincuencial denominada Los Rastrojos. Ricardo, nuevamente con usted y adelante con la noticia. Carolina, mire, fueron capturadas 18 personas, entre ellos el cabecilla Alias Elvis. Estas personas están señaladas de homicidio, extorsión y narcotráfico. Pero me acompaña el general Rodolfo Palomino. Bueno, general, la importancia de estas capturas en cuatro ciudades del país. Es un resultado muy importante que se logra con el esfuerzo, el compromiso de la Fiscalía General de la Nación, con quienes adelantamos una noticia criminal que nos permitió develar lo que podemos denominar como una tercera generación de delincuentes, delincuentes que venían precisamente generando extorsiones, intimidación incluso a sus propios militantes dentro de su organización. Y aquí hay algo muy grave, que este bandido alias Elvis, que digamos fue el heredero de alias Guerrero, que a su vez era el heredero de Diego Rastrojo, este individuo logra generar como una organización criminal en la que está vinculando a jóvenes, hombres y mujeres para instrumentalizarlos como sicarios. Eran, por decirlo de alguna forma, sicarios de sicarios, de personas que en algún momento determinado, habiendo servido a la organización, manifestaban no estar satisfechos con su rendimiento criminal y los asesinaban. Y de otra parte también, encontramos que estos individuos estaban generando, digamos, como un perfilamiento de aquellas personas susceptibles de ser extorsionadas. Por eso, es muy importante la desarticulación de esta estructura criminal. General, muchas gracias. Carolina y televidentes, mire, ellos deberán responder por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, narcotráfico, extorsión y porte ilegal de armas. Es la información que tenemos desde la dirección de la Policía. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y fueron denunciados varios magistrados del Consejo Nacional Electoral ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, porque al parecer estarían vulnerando los derechos electorales de millones de colombianos en el exterior. Varios magistrados del Consejo Nacional Electoral fueron denunciados ante la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos en Washington, porque al parecer estarían vulnerando los derechos electorales de millones de colombianos en los consulados de varios países. La denuncia fue hecha por el candidato a la Cámara del Partido Conservador, Soylo Nieto. Nieto sostiene que el sistema electoral colombiano presenta irregularidades porque presuntamente algunos magistrados del Consejo Nacional Electoral se estarían robando las elecciones, por lo que acudirá a instancias internacionales para solicitar medidas cautelares que garanticen el derecho al voto de los colombianos. Este es el segundo político colombiano en acudir a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para garantizar los derechos políticos. El primero fue el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien por ahora tiene ganada la batalla jurídica, luego que un juez ordenó al presidente de la República restituirlo y acatar las medidas cautelares emitidas por la CIDH. En noticias del mundo, en Oklahoma, Estados Unidos, las autoridades prendieron las alarmas por cuenta de un incendio forestal que, avivado por vientos de hasta 42 kilómetros por hora, han consumido cerca de 4.000 hectáreas. Aunque las autoridades investigan las causas de la conflagración, se presume que fue una quema controlada la que provocó la emergencia. El jefe de bomberos de Oklahoma asegura que hasta el momento las llamas están controladas en un 75%, pero aclaró que necesitan apoyo de la Guardia Nacional.